¡Suscríbete al canal! 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 Te conozco y acepto como un hombre que fallé, lo reconozco Pero te busco, porque siento que vale la pena Dejar volar a un amor que puede morir en condena, nena Ya ni una disculpa tiene caso Y para no llorar, aceptaré mi fracaso ¿Para qué llorar si no? No hay caso, si el amor se fue, es porque nadie le hizo caso Y a mis brazos le hacen falta tus abrazos Y si no se cae un pedazo Seguirá tus pasos hasta donde vayas No le haría caso a esta cuestión, se cae un día y que me jode que te olvide Porque tú dentro de mí vives y ya menos el que más escribe